Está con nosotros la licenciada Carolina Espada para hablar hoy de un tema interesante. ¿Cómo ponerle límites a los hijos? A mi hijo más grande, que estoy hoy complicado. ¿Cómo le va, licenciada? Gracias por acompañarme. Buen día, gracias. Bueno, feliz de estar acá. ¿Se puede poner límites? Sí, este es un tema importante para tratar porque muchas veces los padres ponemos límites sintiendo culpa, ¿no? Teniendo miedo de caer, digamos, por ejemplo, en el autoritarismo. Levanto la mano ahí, soy uno de ellos. Me cuesta, a ver, soy de hablar fuerte, soy de por ahí cuando me enojo levantar la voz, pero no soy de esa persona que va a castigar con el golpe. No me considero, no me gusta. En los cinco años que tiene mi hijo nunca lo hice y no lo haré tampoco con mi hijo más chico que tiene hoy ingresos cinco meses, pero digo, suelo levantar la voz y a veces me siento con culpa. Realmente me pasa cuando lo siento llorar, cuando me pasa de sentir culpa. ¿Puede ser que suceda también eso? Sí. Sí, bueno, en realidad uno transmite mucho y enseña mucho con el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no quiero que mi hijo, digamos, se desregule y empiece a desorganizarse, por ejemplo, y a tener malas conductas, a armar un berrinche, a gritar, lo más congruente sería que yo tampoco grite y trate como de autocontrolarme, ¿no? De enseñarle a él a ser, digamos, estable emocionalmente. Y yo también le transmito a mis hijos mi estado emocional. Si yo me, por ahí, me descontrolo o pierdo la paciencia, también le enseño a él eso, ¿no? Que, digamos, yo no le puedo decir a alguien, no grites, gritándole. Es como una contradicción. Exactamente, sí, claro, sucede. Pero es importante, bueno, aprender a, digamos, llegar a un término medio, porque muchas veces uno puede caer en el autoritarismo, ¿no? Como poner reglas para todo y creer que tengo que, como que uno como padre, su principal función es poner límites, ¿no? Límites para todo. O caer, digamos, en ser muy permisivo, ¿no? Y tener esta culpa de, no, pero si no lo reprimo, lo voy a convertir en un frustrado, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que hacer, bueno, se habla de distintos estilos parentales, ¿no? Por ejemplo, está el estilo parental autoritario, ¿no? Que es que todo el tiempo, bueno, vos tenés que hacer esto, trato de controlar la conducta. Límites, reglas, claro. Le digo al niño qué pensar, ¿no? Lo que se busca en realidad es tener un estilo parental democrático, ¿no? Donde el niño sienta que las reglas son iguales para los dos, ¿no? Si yo le digo, no se miente, lo más congruente es que yo tampoco le diga, por ejemplo, me busca alguien y le digo, no, decile que no estoy, ¿no? Entonces, yo después le estoy exigiendo algo que yo no le enseño también con el ejemplo. Y, digamos, hacerlo de buena forma, ¿no? No esto de no gritar, digamos. Si yo le digo a un niño, por ejemplo, bueno, ellos hay que tener en cuenta que están formando su identidad. Y parte de esto de formar la identidad, muchas veces ellos van a querer corroborar su autonomía oponiéndose, ¿no? Entonces, si yo encima planteo la situación como una lucha de poder, ¿no? Que yo le digo, bueno, esto se hace así, ¿por qué sí? Yo le estoy diciendo también qué pensar. Yo le tengo que enseñar a los niños cómo pensar. Que ellos analicen también la situación. Cómo llegar a la conclusión. Porque es bueno que yo también conozca a mi hijo, ¿no? Y no que le esté imponiendo, por ejemplo, bueno, el mayor va a piano, entonces todos van a piano. Claro. O yo soy un futbolista frustrado, por ejemplo, y mis hijos tienen que intentar de ser futbolistas exitosos porque yo no llegué a algo así. Y yo imponiéndole o controlando, diciéndole qué tiene que hacer, con qué amigos juntarse, con cuáles no. Y ahí no le estoy dando oportunidad para que él genere sus propias herramientas. Claro. Bien. El tema, bueno, vuelvo un poquito para el tema del no. Decir no a esto, no a aquello. ¿Cómo influye en un chico el no? Porque yo he leído mucho, digo, por ahí, viste, frases que aparecen no, que el no lo frustra, que el no... Y por ahí uno lo escucha, ah, ustedes siempre me dicen que no, llorando el nene. ¿Cómo influye ese no? ¿O qué significa ese no para los chicos? Si bien es cierto que muchas veces hay que decírselo, o sea, hay que hacerlo, no tenés que hacer esto porque te vas a golpear o no, es necesario. Otras veces por ahí capaz que se podría negociar de otra forma, ¿no? Bien, sí, esto es un tema importante. El tema del sí y el no, yo tengo que también tener en cuenta en qué etapa está mi hijo, ¿no? Por ejemplo, hasta los tres años, los chicos todavía no interiorizaron las reglas. Entonces es poco probable que él, si no hay una consecuencia externa, o que si yo no estoy, digamos, regulando un poco, diciéndole no hagas eso, es poco probable que él lo generalice y lo haga solo, digamos. Igual depende, ¿no? De cada niño, algunos antes, otros después. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre yo al ponerle límites a mis hijos, les estoy dando algo bueno, ¿no? Les estoy dando la posibilidad a ellos también de decir sí y de decir no. Y los límites tienen que ser, esto de las reglas, tienen que ser en un comienzo pocos, ¿no? Porque si yo todo el tiempo estoy poniendo límites, esto de ser autoritario, va a terminar no haciéndome caso porque hay un montón de reglas y encima vos no cumplís algunas. Entienda algunas y otras no, claro. Claro, los que sí o sí tengo que poner son los límites que tienen que ver con su seguridad, con su salud y con el respeto a los otros. Bien. ¿No? Entonces, por ejemplo... Seguridad, salud y respeto al otro. Y no son límites que yo estoy creando o que yo estoy, digamos, imponiendo porque sí, digamos, ¿no? Esos límites están ahí, ¿no? Por ejemplo, no tenés que tomar lavandina porque hace mal o no vas a comer cosas chatarras todo el tiempo porque te va a hacer mal, digamos, este... Entonces, son límites que ya están, también el tema del respeto al otro, ¿no? Entonces yo le estoy ayudando a mi hijo a reconocer, a aprender, a, digamos, a moverse en los límites. Por ejemplo, cuando uno tiene un compañero nuevo de trabajo, uno le dice, ¿no? Mirá, fulanito es hermano del jefe, tené cuidado con las cosas que decís. Entonces, es como enseñarle a estos límites que va a tener. Pero hay otras cosas, por ejemplo, esto de no mentir, ¿no? Yo los puedo enseñar de otra forma, por ejemplo, dando el ejemplo y no planteándolo como regla, ¿no? Porque si no, la persona piensa que, digamos, también esto que tiene que ver con el castigo. Si yo lo castigo cada vez que él miente y no le explico por qué no tiene que mentir. Y no hablo con él, ¿no? Porque también tengo que acercarme y conocer a mi hijo y preguntarle, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué sentiste que tenías que hacer esto, no? Porque siempre detrás de las conductas hay una creencia, ¿no? Y entonces es bueno trabajar esa creencia con los hijos. Y capaz que muchas veces se llega, por ejemplo, a la mentira para ocultar algún tipo de regla que se ha impuesto, ¿no? En la casa. Decir, bueno, no, mi papá, mi mamá me dijo que no tenía que desaprobar la prueba. Entonces yo miento para ocultar quizás ese primer hecho. También es a veces una cadena, ¿no? De comportamientos. Sí, casi todas las cosas están como sobredeterminadas, ¿no? Seguramente tiene que ver con que, bueno, él tampoco ve que sus padres en algún modo los ve que mienten. Y también podría ser que el niño no siente la confianza para hablar con los padres. Porque muchos padres castigan el error, ¿no? Es como que el que se equivoca está mal, eso no se hace y va a un castigo. Cuando yo tengo un estilo parental democrático, yo les enseño a los niños a hablar y que uno se puede equivocar. Por ejemplo, se te cayó el helado. Bueno, no es que no pasa nada y listo, digamos. Porque eso también es alguien que no aprende las consecuencias. Le tengo que enseñar que las cosas tienen consecuencias. Pero si se te cayó el helado, te enseño cómo agarrarlo, ver qué pasó para que se te caiga el helado. Te compro otro y te ayudo. No reprocharle que se le cayó, sino decir, bueno, mira, puede pasar, no te preocupes, agarrarlo así, te compro otro. O sea, digo, enseñar en ese caso, no castigar de entrada, sino enseñar para que el niño aprenda. Claro, enseñar, hablar, por qué pasó, qué creencia estaba detrás de esto que hiciste, ¿no? Digamos, ayudarlos a ellos. Y bueno, sobre todo, que no siempre hay que poner límites. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo siempre se baña a determinada hora, no necesariamente lo tengo que hacer como una regla fija. También le puedo hacer hábitos, ¿no? Es importante que los chicos tengan rutinas. Entonces, a ellos, al tener una rutina, se sienten mucho más seguros. Claro. Y es todo lo contrario a esto que dicen, que por ahí evita la espontaneidad que un chico tenga rutinas. Al contrario, le da seguridad y ellos se pueden mover, digamos. Panejar en un contexto que conocen. Caro, ¿en qué momento hay que empezar a poner los límites? Porque mucho se habla, por ejemplo, en los bebés. No hay que dejarlo llorar, no que no se acostumbre a la teta, por ejemplo, como juguete, porque si no después. Es difícil de sacarle. Claro. ¿En qué momento es el momento, valga la redundancia, de empezar a poner los límites? Y bueno, a partir de los tres años, los chicos ya interiorizan las normas, ¿no? Antes, yo también puedo regular su conducta externamente, diciéndole, bueno, eso no. Porque, por ejemplo, estos temas de la seguridad, de la salud, no agarres el enchufe, esas cosas, ¿viste? Pero el tema de decir que un bebé manipula cuando está llorando, eso es atribuirle pensamientos de un adulto, ¿no? Hay que tener en cuenta que en un embarazo, bueno, el niño, digamos, está constantemente con su mamá. Y después, cuando nace, hasta los nueve meses, se llama exterogestación, ¿no? Imagínate que es alguien que siempre estuvo con su mamá, de pronto lo separan. Y aparte, es alguien que está madurando y que está aprendiendo a regularse en el exterior. Entonces, él va a necesitar la contención, el apoyo de su mamá. Y muchas veces va a pedir, digamos, que lo alcen porque necesita, ¿no? Sentirse seguro. Y no es que, digamos, está manipulando. Claro. Bien, eso también para tenerlo en cuenta porque se escucha mucho y hay como esas reglas ahora en los bebés. De decir, bueno, no, porque como la mamá tiene que trabajar, que no se lo alce, que no... Dejalo que llore porque los pulmones... Bueno, la maduración del pulmón, bueno, claro. Y el mito este de que si lo estás alzando, si respondés cada vez que necesita algo, como que vas a generar una persona dependiente o insegura en un futuro, es todo lo contrario. Porque es alguien, digamos, si yo como madre estoy atenta a las necesidades de mi hijo, si aprendo a leer, digamos, cuando él necesita algo, a responder. Si soy una madre suficientemente buena, que le dicen, él se va a sentir mucho más confiado en explorar el mundo y demás, digamos, porque él sabe que yo voy a responder, digamos, cuando él me necesite. Claro, estás ahí acompañando, ¿no? Y también va a confiar en él mismo, porque va a decir, bueno, yo me sé hacer entender por mi mamá. Y en un futuro va a ser una persona que no va a ser una persona dependiente, que va a tener una autoconfianza, una autoestima alta. Vuelvo, Caro, al tema del castigo. ¿En qué momento es bueno, o si es bueno, digo, imponer o poner un castigo? No sé si imponer, porque no está bien dicha la palabra. Poner un castigo. Bueno, vos hiciste esto, yo te había dicho que no lo hagas, lo hiciste y... No vas a ver el teléfono. Claro, por ejemplo, no vas a agarrar el teléfono o no te voy a dar tal juguete. Digo, es bueno hacerlo y en qué momento se puede hacer. Claro, el tema del castigo, yo no aconsejo castigar y tampoco como negociar, porque ellos como que aprenden un poco también a manipular. No es como que, bueno, yo te doy, vos me das, entonces, ah, bueno, yo no me voy a portar bien para que me compres algo, por ejemplo. Lo mejor siempre, bueno, es esto de acercarse a los chicos, preguntar qué pensamiento estuvo, qué creencia justificaba esa conducta, trabajarlo y, digamos, si yo le voy a pedir a mi hijo que modifique algo, hacerlo de buena forma, no decirle, bueno, pero vos, mira la nota que te sacaste, qué burro y demás, porque aparte, bueno, estoy etiquetando, hay muchas variables que van a hacer que esa persona después baje su autoestima y esto de la profecía autocumplida, que él se va a comportar peor todavía. Mi mamá dice que yo no hago bien las cosas, entonces yo lo empiezo a creer y continúo quizás haciéndolas mal. Claro, entonces yo le digo de buena forma, sería bueno, ¿no? Siempre desde el deseo, mira, qué lindo sería que vos te saques una buena nota o mira, querés que yo te ayude, qué lindo que es estudiar. Igual, como yo les decía, siempre tiene que ver con el ejemplo, ¿no? Si mi hijo nunca me ve leer y por ahí me escucha hacer algunos comentarios como, bueno, ¿de qué sirve estudiar y demás? Entonces como que estoy siendo contradictorio al después exigirles eso. Claro, ¿hay alguna diferencia? Hay muchos tipos de familia, hay niños que están a cargo de los abuelos, de los tíos, ¿hay alguna diferencia a la hora de poner límites? El niño siente que, bueno, no, es mi tía, es mi tío, no me puede poner límites. Perdón, y voy a agregarle algo. Bueno, el tema, los abuelos, voy a entrar en un tema, los abuelos, ¿tienen que poner límites? ¿Tienen que malcriar, como dicen ellos, entre comillas, porque se dice, ¿no? El padre cría, el abuelo malcria. Atención, Amalia y Eduardo Ramunda, ¿eh? Bien, no tiene nada de malo esto de poner límites, muchas veces uno piensa que poner límites es gritar o, digamos, que lo va a hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? El hecho de poner límites, todos tenemos que poner límites y es bueno que los abuelos también lo hagan porque le están enseñando al niño cómo, digamos, debe comportarse. Hay que tener en cuenta que en la casa los chicos aprenden a relacionarse en general y después van y estos conocimientos que aprenden en la casa los llevan a cabo, por ejemplo, en el jardín. Si yo dejo que mi hijo haga lo que sea o mi nieto lo consiento en todo, él aprende que puede hacer eso y por ahí, por ejemplo, va con los compañeritos, actúa de la misma forma y, por ejemplo, los chiquitos, los otros niños no quieren jugar con él y después está el problema de, bueno, pero no son los otros chicos, ¿qué está pasando? Siempre es bueno poner límites y hacerlo de buena forma, ¿no? Decirle, bueno, y reforzar las conductas positivas, ¿no? Cuando él se porta bien, decirle, qué lindo, mira cómo te portaste hoy, así se hacen las cosas. Pero, digamos, abuelos, tíos, primos pueden... Sí, lo importante es que no se desautoriza a los padres, ¿no? Exactamente. Que son las figuras de autoridad. Bien, bien, bien. No, mi pregunta era más que nada para el nene. ¿Lo toma como algo distinto, como diciendo, no, bueno, no está mi papá y yo no le voy a hacer caso quizás a otra figura familiar? ¿También se puede dar esa situación? Y los niños, digamos, bueno, por ejemplo, Piaget, que era un psicólogo cognitivo, decía que los niños eran científicos, ¿no? ¿Viste? Así como un científico va conociendo la realidad, así también los niños. Va manejando también. Y observan mucho y hacen sus teorías. Entonces ellos saben con quién sí y con quién no, digamos. A quién yo puedo obtener cosas o cómo manejarme con mi abuela. Exacto. Entonces, bueno, siempre lo mejor es enseñarles a ellos a respetar al otro, ¿no? Esto de no manipular, no negociar, porque si no te dicen, me porto bien, abuela, si vos me compras caramelos. Abuela, yo levanto la mesa, si vos después, claro, ahí está. Sí, 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 pasa, pasa. No sé si podés me llorar, si reír. No, pero creo que eso es un camino, ¿no? De todos los días. Creo que tampoco es una cuestión, bueno, de escuchar esta entrevista y decir, bueno, de ahora en más cambia las cosas. ¿Cómo se maneja? Bueno, yo quiero hacer un cambio en la rutina de mi hijo. ¿Cómo lo tengo que manejar? ¿Tiene que ser de a poco? ¿Tiene que ser un cambio rotundo? Bien, primero, digamos, no plantearse, bueno, ahora todo va a cambiar, te voy a poner límites como si fuera un carcelero, digamos. No, si no, acercarme a mi hijo, ¿no? También escuché a la licenciada Carolina Espada que me dijo que... No, no, de a poco, digamos, de a poco. De a poco y tampoco es necesario, digamos, poner límites a todo, ¿no? Es importante que si yo quiero que mi hijo haga algo, primero lo haya trabajado yo misma, ¿no? En mí, digamos, por ejemplo, el respeto al otro y demás, porque yo no le puedo decir no mientas cuando él me ve mentir o no trates mal a la gente cuando yo lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Entonces, sí es un tema de todos los días y tiene que ver mucho con el ejemplo, con la rutina, con lo que yo les enseño. El hecho de ser amigo del hijo o la hija, de ser porque a veces, por ejemplo, se da, ¿no? No, nosotros somos las mejores amigas, mamá e hija. Está bien, hay que marcar una diferencia. Bien, no es lo aconsejable que sea la amiga porque entonces el niño queda como huérfano, ¿no? No está la, no tiene una mamá. La figura, claro. Pero sí es importante que él pueda sentir, digamos, que él sienta la confianza para acercarse a su mamá y contarle las cosas, ¿no? No es excluyente, digamos, ser mamá con... Pero, generar una confianza no significa ser amigo de, digo, ser amigo de tu hijo, que tu hijo sea amigo del padre, digo, no es lo mismo generar una confianza para que el chico o la niña, el niño, se siente y te diga, che, papá, ¿sabes qué? Mamá, ¿me pasó esto o tal o cual cosa con aquel compañerito o con aquella? Digo, es importante de generar la confianza, pero no que no se cambien... Confundan los roles. Claro, no se confundan los roles. Claro, porque ahí ya caería un poco en esto de ser permisivo, negligente, digamos, que no le enseño que las cosas tienen consecuencias, ¿no? Yo le tengo que enseñar a mis hijos a tener en cuenta también el futuro, ¿no? Que sí, hay que vivir el hoy, pero del hoy depende... El mañana. Exacto, exacto. Entonces, bueno, hay que, digamos, encontrar la medida de que uno es la autoridad, ¿no? No es un autoritarismo, no es como... Viste que en nuestras culturas, como nosotros pasamos por dictaduras, es como que la autoridad la vemos como, bueno, el que pone reglas, el carcelero. Sí, sí, sí. No es así, pero es la persona que organiza la conducta del niño. Claro. ¿No? Que le dice, bueno, cómo se tiene que encuadrar, de buena forma, ¿no? Diciéndole, poniéndose en el lugar de él. Claro, claro, creo que también este camino de ser padres es algo que se va construyendo. Nadie nace con un manual. No, no es fácil, nada fácil, y lo estamos charlando, pero créanme que es muy lindo. Claro, y tampoco sentir culpas, ¿no? Porque esto es enseñar a nuestros hijos que uno se puede equivocar. Y uno como padre también se puede equivocar. La idea es tratar de mejorar, ¿no? De siempre, este... Bueno, está bueno eso, porque, vuelvo a repetir, a mí me pasa de retar a mi hijo, o, no sé, decirle algo, y después cuando lo veo triste a él o no lo veo bien, me pongo mal, le digo, ¿para qué fui y le dije esto? Pero le digo, está bueno también remarcar esto, ¿no? Que el padre puede poner límites, digamos, no siendo autoritario, pero puede hacerlo para que el chico aprenda día a día. Claro, ¿no? Y, bueno, ¿cómo lo hago? Si en algún momento yo estoy cansado por el trabajo, ¿no? Porque hay padres que trabajan mucho tiempo, este... A tener un tiempo fuera, ¿no? Decir, bueno, voy a ir, me voy a tranquilizar. Hacerse el tiempo también para... Sí, decir, bueno, a ver, voy a tranquilizarme, o pedir ayuda a otra persona, porque puede pasar que uno, digamos, sobrepase su límite, y, bueno, esto también es bueno para los chicos, enseñarles a que ellos pueden buscar un momento de soledad para tranquilizarse, no decir esto de, bueno, anda a tu cuarto, estás castigado, sino decirle, bueno, anda a tu cuarto, cuando te sientas mejor y puedas cambiar esta conducta que estabas teniendo, por ejemplo, un berrinche, volvés. Y yo también darme la oportunidad de tener mi momento de descanso. Sí, también para las mamás, los papás que son padres de tiempo completo, ¿no? Que están las 24 horas del niño, creo que también es importante tener quizás esos cinco minutos para tomar aire, respirar y poder, porque obviamente... Analizar la situación. En la casa trae un cansancio, trae una fatiga, si se quiere, llega un punto que uno se siente o que explota, entonces tener esos cinco minutos quizás de tomar aire, respirar, para poder encarar la situación de berrinche, de capricho, de una mejor manera. Sí, y también esto de los padres que trabajan muchas horas, está el tema de la culpa, ¿no? De que suelen caer en esto de ser permisivos por ahí, porque sienten, bueno, no estuve todo el día con él, no le puedo decir que no, pobrecito. No lo voy a estar retando cuando estoy, claro. Entonces hay que tener en cuenta que uno le está dando algo bueno a los hijos, ¿no? Le está dando el sí y el no, que les va a servir después para poner límites ellos en sus relaciones. Licenciada, ¿dónde atienden su consultorio para la gente que nos acompaña? ¿Por ahí quiere ir a verla? Bien, yo atiendo en Los Perales, en B925, y también tengo mi página de Facebook, donde hago promoción de salud, se llama Psicóloga Carolina Espada, también me pueden escribir ahí. Bien, ahí encontramos toda la información. Sí, tema interesante realmente. Podríamos hablar. Y le vamos a contar a la gente que la licenciada nos va a seguir acompañando con diferentes temas, así que, Carlos, gracias por haber venido y te esperamos la próxima semana. Bueno, gracias a ustedes.